Como le pido Que me beso en una nena igual que la de Cierto Sentido Como le pido a Dios 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 1, 2, 1, 2. Como le pido a Dios, como le pido, que me rezo en una nena igual que la de sexto sentido. Como le pido a Dios, como le pido, que me rezo en una nena igual que la de sexto sentido. Como le pido a Dios, a ver, a ver cuáles son. ¿Por qué no nos miras? Como le pido a Dios. ¿Por qué no nos miras? ¿Por qué no nos miras? Yo iba a ir a la lima con persona otra vez. Antes de ir, antes, antes de irte a la lima. Vamos, cuidado. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Soy bien! ¡No hay una caída de siempre ahí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Yé!